Ese es Pisman, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, chicas? Es el temporal. No, la vi en casa, la vi en casa, la vi en casa en familia. Pero, te escucho como muy tranquilo. ¿Fue un momento emocionante para vos o no sos muy futbolero? No, sí, por supuesto. Ah, me estaba asustando, por favor, no me asustés. Estaba, no, no, nunca vivía, vi tanta gente en la calle, en los barrios, no. Me he hecho histórico, olvidate. Muy bien, muy bien. No, si me quedé sin voz, todo, no, no, no. Ahora uno lo cuenta tranquilo, pero en ese momento... Quisiéramos volver por un ratito, con este diciembre, ¿no? Con tanto lío político, quisiéramos volver, ¿no? Por un ratito a esa burbuja de diciembre de 2022, ¿no? Sí, además en este momento se habló mucho, si había un efecto mundial, si podía el gobierno recobrar iniciativas, luego haber perdido las elecciones iniciativas del 21 y pensando en este año electoral, bueno, hubo muchas teorías con respecto a si podía tener algún impacto mundial, sobre todo del ánimo de la gente, que venía de un 2022 desastroso en lo económico, y por lo menos había tenido un golpe de alegría pasivo, ¿no? Que no funcionó al final en nada a nivel político, ¿no? Por supuesto. No, la verdad que no, y no tuvo efecto, y después, claramente, además, con un grupo de jugadores que se negocieron a la capa rosada, que no se sacó la foto con funcionarios... Claro. Con lo cual, no lo utilizaron ni siquiera políticamente, ¿no? No, 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 totalmente. Maradona sacaba la foto con Carlos Menem, entonces era otra historia con Cristina Gessler, entonces, bueno, acá la verdad es que la selección decidió no politizarlo, o si me acuerdo hace un poquito, los que politizaron un poquito, están totalmente en contra del gobierno, como el Dibu Martínez, que claramente tenía una familia parchatense, que era sumamente tecriserista por nombrar un solo caso de varios, que también, en cuanto opinaban un poquito, sigan con críticas al gobierno, ¿no? Sí, sí, el que terminó politizando había sido el Chiquitapia, pero cuando llegaron los jugadores, ¿te acordás? Que le agradeció a Bernie por el operativo, bueno, había habido ahí una serie de tweets con idas y vueltas, pero es verdad, ¿eh? La política tratando de meterse detrás de lo que había sido una celebración popular que definitivamente va a pasar a la historia, ya pasó a la historia, ¿eh? Por suerte, uno de los episodios más felices de nuestras vidas. Hoy nos toca hablar de otros episodios, los que estamos atravesando ahora. Actualmente con muchas novedades en materia política. Empezamos hoy, finalmente el gobierno firmó este decreto que declara la emergencia energética. En el plazo de un año vamos a tener novedades respecto a lo que es, por ejemplo, la revisión de tarifas. Pero contame vos, ese, ¿qué novedades tenés respecto a cuál es la aplicación exacta, la definitiva, concreta, ¿no?, de lo que va a ser este decreto de necesidad y urgencia que ya se firmó en el día de hoy y que está publicado en el boletín oficial? Mirá, en realidad en ningún caso es prorrogar una intervención que ya tiene el gobierno nacional sobre los entes que regulan tanto el gas como la luz, pero en especial la luz pensando en las tarifas y en especial pensando en que el gobierno en mi ley está pensando en desregular todo lo que pueda el mercado eléctrico en sus tres fases, la fase de generación, la fase de transporte y la fase de distribución. Con lo cual lo que está haciendo en realidad es revalidar la intervención para que justamente el gobierno pueda avanzar en una alza de tarifas, una nueva negociación con todas las empresas del mercado, digo mercado eléctrico porque es mucho más grande, y podría encarar una negociación que seguramente va a implicar una readecuación de tarifas y un esquema distinto de inversiones. Ya el presidente de mi ley había planteado en campaña que quería cambiar la ecuación de todos los servicios públicos, de las concesionales de servicios públicos, entonces ahí en el medio se cruzan empresas que tienen deuda con empresas del Estado que regulan la electricidad, las mismas empresas que son las que deberían ser controladas por el Estado durante el cristianismo en muchos casos no fueron controladas, no realizaron las inversiones, así que ahí hay todo un tema vinculado, te diría, a poder arrancar una nueva negociación con las empresas de servicios públicos. El presidente ya ha planteado que todo lo que pueda privatizar lo va a privatizar, y por empezar necesitaría, por supuesto, este decreto para continuar las negociaciones, por lo menos con las prestatarias del servicio, pensando en los próximos meses, ¿no? Claro. ¿Y qué información tenés respecto a lo que va a ser la revisión de tarifas, no? El gobierno ya sabe, porque todavía obviamente no están designados los nombres, ¿no?, de quienes van a ser los interventores, pero ¿qué piensa el gobierno respecto a cómo se va a realizar este nuevo cuadro tarifario? Mirá, en todos los niveles, o sea, ya sea luz, gas, agua, y sobre todo transporte, el gobierno ya está pensando en aumento de tarifas, en la adecuación, aumento de tarifas de mínimo acompañando con la inflación, y yo diría que eso va a ser un proceso largo, porque si bien el gobierno claramente a partir del 1 de enero ya anunció, 1 de enero digo, ya anunció aumentos en el transporte, yo diría que va a haber producto de esta negociación con las empresas, va a haber un nuevo cuadro tarifario, y veremos qué sale de ahí. El presidente ha dicho, ha planteado en la campaña que él por lo menos iba a tratar de cambiar la ecuación financiera de estas empresas para ver dónde está el punto central, para que no aumenten tanto, pero a la vez generen las inversiones y ganen dinero, pero te diría que ahí se viene un proceso de negociación muy grande para las empresas que va a llevar dos o tres meses por lo menos con el gobierno, para ver cómo readecúan los contratos. Mientras tanto, lo que sí vamos a tener seguramente, o seguro diría, es un aumento de tarifas. Vamos a ver un aumento de tarifas. El ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado, por ejemplo, en el caso del mercado eléctrico, que para llegar al 100% de la cobertura se vaya aplicando a tercios, o sea que en tres años lleguemos a cubrir todo el costo de la electricidad para que no haya más subsidios. El objetivo final del gobierno es que no haya subsidios, entonces lo planteó en tres tercios, ¿no? Entonces, supuestamente en el 2026 terminaría de estar el precio acorde a lo que sale en el caso del mercado eléctrico, con lo cual va a ser un proceso progresivo, pero en medio está la negociación con las empresas, con lo cual yo diría que hasta, a ver, supongo que durante el año yo vamos a tener cierta normativa nueva con respecto al esquema tarifario, pero el resultado final me parece que se va a dar en por lo menos dos o tres meses cuando terminen de sentarse a negociar los contratos de nuevo, ¿no? Mañana va a ser un día muy importante, va a haber una reunión convocada por Guillermo Francos en la que va a estar Javier Mirey junto a los gobernadores, se van a ver las caras. Una reunión en teoría de agenda abierta, me imagino que seguramente el tema de la coparticipación va a estar presente. ¿Qué se espera para esta reunión de mañana? Bueno, a ver, había habido el viernes a la tarde una reunión preparatoria, fue por Zoom, salvo tres o cuatro gobernadores que estaban en Capital Federal, y el ministro del Interior, para hacer ya un acercamiento a cuáles son los temas que van a plantear. Y ahí hay varios temas importantes. La cuestión medular, el gobierno de Javier Mirey desde que llegó, planteó que salvo a cuentagotas por temas muy específicos, no va a haber ATN, que son aportes del Tesoro Nacional, que son fondos que da el gobierno nacional, y en particular el Ministerio del Interior, la Secretaría del Interior, a las provincias. Y hasta estos aportes del Tesoro Nacional, Axel Tijilov, la pasó muy bien en estos cuatro años, porque como nunca la provincia de Buenos Aires recibió aportes discrecionales que van por afuera de la discusión de la coparticipación. Estos son, perdón, los famosos aportes que tanto Adorni como Caputo en sus medidas dijo basta, hasta acá se acabó. Claro, por supuesto. Los discrecionales, ¿no? Que dicen, se acabó la política con esto. Los aportes discrecionales. Después tenés lo que son los fondos de la coparticipación, que esos van por ley, que el presidente de la ley también planteó dinamitarlos, pero eso está por ley, tenés que cambiar una ley de Congreso y es totalmente imposible. Pero yo te diría que van a empezar a dialogar sobre los impuestos coparticipables, sobre los impuestos que van a las provincias, aquellos que estaban, aquellos que se fueron. Algunos gobernadores directamente están ajustando sus cuentas por su cuenta, sobre todo los gobernadores nuevos, como Frigerio, Ignacio Torres, de Chubut, Frigerio de Trarríos, Leandro Esdero de Chaco. El propio Accesión Fuerza de la provincia está planteando un esquema de endeudamiento para no tener que achicar la estructura. Hay recortes en Tucumán con Osvaldo Jaldo. Entonces, los gobernadores van a la reunión de mañana ya empezando a ajustar algunas cuentas. El problema que hay en algunas provincias es o que tienen demasiado gasto, o sea, tienen demasiado gasto todos los meses en sueldo, más las estructuras que tienen, por lo cual sí o sí se tienen que endeudar y lo venían haciendo vía el Gobierno Nacional. O en algunos casos tienen deuda en dólares, como Mendoza, por ejemplo. El frío Cortejo tiene deuda. En la sección anterior tenía deuda en dólares que habían tomado hace unos cuantos años y la venían refinanciando. Y ahí necesitan ayuda también del Gobierno Nacional. Así que te diría, mira, va a ser una primera reunión introductoria donde lo más probable, por lo que me contaban, es que el presidente haga un diagnóstico muy, muy duro que les pida a los gobernadores bajar impuestos distorsivos como ingresos brutos y que les plantee que de la Casa Rosada la política va a ser solamente enviar fondos en caso de una emergencia, en algo muy, muy puntual, pero, como repite siempre, no hay plata, ¿no? Bueno, hay que ver también qué es emergencia, ¿no? Porque ayer, de hecho, llamó la atención cuando Javier Milei viajó a Bahía Blanca, ¿no? Después del tremendo temporal que dejó 13 muertes. Muchos esperaban, ¿no?, alguna de estas transferencias. De hecho, Javier Milei dijo que, por el momento, por lo menos no, de hecho, se ve, ¿no?, en el video que difundió uno de los periodistas que participó de la reunión, que les dice, no estoy seguro que van a poder resolverlo con los recursos existentes, ¿no? Y, de hecho, bueno, por el momento no trascendió que vaya a haber algún tipo de fondo especial o particular a partir de lo que sucedió en las últimas horas. Bueno, eso es un cambio grande, August, porque históricamente lo que pasaba es que los Ministerios de Desarrollo Social, en este caso, Sandra Petrobelo de Capital Humano, cuando había algún tipo de tragedia de este estilo, enviaban colchones, alimentados, helicederos, y había toda una movida de desarrollo social. Lo que sí hubo, y hay Movimiento de Recursos también, es el refuerzo de cuestiones logísticas vinculadas a las fuerzas armadas que fueron a colaborar a las zonas de desastre y también de las fuerzas de seguridad. Por eso ayer estaban Luis Petri, el Ministro de Defensa, y Patricia Burdich, la Ministra de Seguridad, que mandaron ayuda a muchas intendencias, no solo Bahía Blanca, algunas intendencias del interior del país que también fueron fuertemente afectadas. Y eso sí implica, en rigor, a ver, no son recursos concretos en el sentido de un alimento o un colchón, pero sí tienen que ver con recursos de las fuerzas de seguridad que se movilizan para ir a ayudar a zonas de desastre. Con lo cual, te diría, claro, no hay envío de fondos directos porque justamente están cortados los ateles. Claro, claro. Y además, en esta gestión, por lo menos por ahora, tampoco se visualiza fondos de gobierno nacional directos a los intendentes, algo que había consolidado Néstor Kirchner con Julio De Vido, en el cual se santiaba a los gobernadores a Dere, y le daba dinero directo a los intendentes. Bueno, eso el Ministro Guillermo Franco, el Ministro del Interior, si el Presidente de Milay, está en desacuerdo, con lo cual tampoco estuvimos viendo eso, porque eventualmente ponían el traspasado dinero directo a la Municipalidad de Vía Blanca si no congeniaban con el gobernador Cicilló. Totalmente. Aprovecho que la mencionás a la Ministra Petobelo, porque de hecho hoy, esto lo hablábamos recién con Yarina La Torre en el pase, muchos le conocieron la voz, porque claro, era la Ministra que no había hablado todavía, hoy difundió un mensaje en el que básicamente dio a conocer esta medida que profundiza un poco algo que ya se había adelantado en otras entrevistas, incluso en el mismo anuncio de Patricia Bullrich, que confirma que quien corta no va a tener, por ejemplo, los planes sociales. ¿Qué percibís que puede llegar a pasar a futuro, y sobre todo teniendo en cuenta la marcha del miércoles? Ya salieron a responder Eduardo Belliboni, Gabriel Solano, bueno, quienes están convocando, ¿no?, a esta marcha. A ver, lo primero que hay que decir es que Sandra Petrobelo, la Ministra Capital Humana, es una de las mejores amigas de Javier Pillay, y vienen trabajando con él hace un montón de tiempo, estudió periodismo en la Universidad de Belgrano, y sin embargo, no había dado entrevistas, no suele dar ni siquiera un de récord con los periodistas, quizá ahora lo empiece a hacer como ministra, pero venía muy cuidada, y de hecho, el presidente Pillay recién la nombró, avanzado el año, no quería ni nombrarla, porque venía trabajando en el área social hace unos cuantos años con él. En segundo lugar, lo que hoy, lo que hoy en realidad reafirma la ministra es que efectivamente aquellos que corten no van a poder seguir percibiendo un plan social, plan social nos referimos al plan de potenciar trabajo, que son los que están vinculados con las cooperativas. Sí, los que tienen intermediarios, digamos. Claro, exactamente, porque son las cooperativas las que las certifican a los beneficiarios qué trabajo hicieron o qué prestación dieron, esos son los intermediarios a los que se refiere hoy, la ministra Petrobelo. ¿Qué es lo que puede pasar? Mira, hoy en este momento había una reunión en la ciudad de Buenos Aires, entre las áreas sociales y las áreas de seguridad para empezar a coordinar acciones. Ya hay un compromiso del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por la ministra Patricia Burrich, de impedir cortes de ruta y cortes de acceso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muy difícil determinarlo. Esto hay que decirlo. Quienes lo convocan en su unidad piquetera, que es del polo obrero, es como la parte más radical, digamos, de los piqueteros. Acá no está jugando ni la CGT, ni los movimientos sociales, que son los que más gente llevan. El polo obrero no lleva tanta gente, tiene mucha menor cantidad de gente, menor capacidad de movilización que si fuera la CGT o los grandes movimientos sociales empezando por el movimiento Evita. En segundo lugar, a ver, el protocolo anti piquete que presentó un protocolo muy duro, muy difícil de aplicar, muy difícil de aplicar. Lo que están pensando en las ciudades es que haya siempre algunos carriles que no son cortes totales, sobre todo en las grandes avenidas, quizás sí, en algunas cases, e intentar evitar que se desmadre, que haya incidencias, etcétera, y por lo que contaban hoy va a haber como grandes cordones policiales para obligar entre comillas a la gente a que pase por determinado lugar y no cruce, por ejemplo, de un lado al otro de la 9 de julio, eso es todo. Pero bueno, todavía faltan algunas instancias, no está claro todavía el rol exacto que van a tener las fuerzas de seguridad salvo en los accesos y en las rutas y en las autopistas, pero no está claro todavía, por ejemplo, si las fuerzas federales van a actuar adentro de la Ciudad de Buenos Aires que se va a quedar solamente eso de la policía de la ciudad. Esto es lo que vamos a saber mañana cuando sigan las reuniones esta vez entre ciudad y nación, ¿no? Y es verdad lo que decís que es de difícil la aplicación también por el volumen de gente que suele ir a estas marchas, digo, recuerdo no solamente marchas, digo, también los famosos acampes, ¿no? Que fueron convocados por las mismas agrupaciones, etcétera, y que es un volumen de gente que concretamente para que estén en la vereda es muy difícil, digo, no una cuestión física. Entonces, habrá que ver el miércoles efectivamente cómo se va a terminar aplicando porque me parece que si termina teniendo la convocatoria que Eduardo Bellivoni dice que va a tener, sí o sí va a haber gente que esté en la vereda cortando la calle. Eduardo Bellivoni, de hecho, dijo este fin de semana, no sé si lo escuchaste, que a partir del anuncio de Patricia Burrich la convocatoria no se había checado, sino que por el contrario se había agrandado porque habían recibido el apoyo de otras agrupaciones que querían sumarse en repudio a lo que es este nuevo protocolo y que además van a poner abogados en las estaciones de trenes para brindar el asesoramiento legal a quienes decidan participar de la marcha. Así que, bueno, evidentemente el miércoles seguramente va a ser un día interesante en la ciudad de Buenos Aires. Sí, y hay que ver exactamente esto que te digo, cómo coordinan las fuerzas federales con la policía de la ciudad. Claro, fundamental. Y hasta dónde dejan avanzar ciertos cortes. Corte de calle seguramente va a haber una cosa que corta una calle y otra cosa es que te cortaran en julio durante seis horas como ha pasado. Totalmente. Bueno, entiendo que están intentando impedir eso y que haya, aunque sea un cambio con respecto a lo que vino pasando durante gran parte del 2023. Claro, que no te corten todo, que al menos te quede un carril algo para pasar. Sí, que haya ya mostrar alguna diferencia con respecto a lo que viene pasando desde hace dos años por lo menos. el gobierno nacional no se mete y la policía de la ciudad solo regula que no haya grandes demandas y nada más. Sí, sí, sí. No impide absolutamente para nada ninguno de los cortes. Totalmente. Es un placer como siempre. Gracias por toda la información. nos reencontramos nos reencontramos la próxima. Dale Agus, un beso grande y saludos a Lupe. Lupe, te están mandando saludos, saludá. Yo le mando un besito muy grande. Está con la computadora. Ay, mirá qué malo que es. No, es realista, me conoce. Es realista. Sabe cómo estoy armando el tránsito. Está trabajando, está trabajando, eso sí, lo chequeamos. Siempre atenta. Tienen noti ahora, así que me imagino que está preparando. Mirá cómo te sigue los pasos, muy bien, tiene razón, están todos. Están todos. Gracias, un abrazo grande. Un beso.